Hoy todo México aplaude su participación en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy todo México está orgulloso de ti y se pone de pie. Felicidades, Prista Wiki. Felicidades, medallista olímpica. Con una máxima de 23 grados, chubastos de una manera ocasional, ya lo sabe, pueden ser de corta duración, pero fuertes. Así que salga preparado, conduzca con cuidado y ya durante la noche 17 grados, 40% la probabilidad de lluvia presente. Todo esto de manera ocasional, tormenta eléctrica también para concluir la jornada y darle así la bienvenida a la mitad de semana. 13,23 grados en este miércoles también, este 50 hasta 60%, jueves y viernes ya va disminuyendo, solamente un 40% vigente para los siguientes días. Incluso fin de semana nos recibe de esta manera, ya le estaremos dando actualizaciones para que salga preparado con ese paraguas y por supuesto con tiempo al conducir. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que pasé excelente martes, excelente mañana, pero atención amigo viajero, despega desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Aifa, conviva y vuela lo grande y disfruta como chico conviva. Vuela a destinos emocionantes como Bogotá, Acapulco, Chihuahua y descubre nuevos horizontes sin gastar mucho. Además llega al aeropuerto con nuestro servicio Viva Bus y reserva en vivaerobus.com y vive la aventura.